Pero mi herida fue tu culpa, mi amor La cura mérito mío Quieres sentir fuerte, tan golpe, tan guerrera Igual que un ángel que camina por la tierra Con rojo de labios mucho triste y me daño Que todos estos años pretendiste que yo era Sabes, sin ti, con un buen sentimiento Peligosa como un placa Un rayo de luz, un volcán Soy la goya de arena que llevo Y tu torreta perfecta en selva Ay, 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 ay De las piezas que se aburrió del muerto Ay, 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 ay Con tu nervioso cambiar el final Sabes, sin ti, con un buen sentimiento Tanto peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento Y tu torreta perfecta en selva Ay, 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 ay Que las piezas que se aburrió del muerto